Hola, soy Patria de Radio Empatia Educadora Canina y hoy quiero enseñarte lo que son los juguetes interactivos, que es la interacción entre juegos de olfato y juegos mentales. Y todo unido en uno. Si quieres saber de qué te hablo, sigue viendo este vídeo. ¿Qué es un juguetes interactivo? Puede parecer que es una consola, pero puede asimilarse a algo así. Sería como la consola para tus perros. ¿Qué es? Es un juguetes en el que tu perro tiene que pensar la manera de sacar el premio de donde sea. Es importante que tengas claro que no deja de ser un juego de olfato, con lo cual tenemos que tener bien poner un poco de orden. Es decir, no vamos a dejar que utilicen el olfato para coger comida en cualquier sitio, sino solo en sus juguetes y cuando se lo digamos. Primero tienes que saber qué es lo que le vas a decir a tu perro para que pueda empezar a jugar con sus juguetes interactivos. Yo por ejemplo los niños les digo busca. No lo voy a decir muy alto porque están aquí tranquilos y si no se van a alterar. Pero bueno, ahora veréis cómo lo hacemos. Es importante para que ellos sepan que solo pueden buscar cuando estamos jugando con ellos. Estos juguetes no son para dejarnos a solas. Hay algunos que sí, por ejemplo la marca Com, que es la más popular. Tiene un montón de juguetes que puedes dejar con ellos cuando están a solas, pero la mayoría de los que veremos hoy no son para estar a solas sino para hacerlo con los otros. Lo que tienes que tener en cuenta en un juguete interactivo es que sea seguro y que además tenga motivación. Y esto lo vamos a conseguir yendo paso a paso. Hoy os voy a mostrar diferentes tipos de juguetes. No solo tenéis que comprarlos, podéis hacerlos también caseramente y vamos a ver algunos de ellos. Aquí tenemos lo que es la alfombra de olfato o también conocida como Snapple Mat. Simplemente estas no son las oficiales, esta por la de la izquierda es comprada y la derecha es Hand Mama Mate. Es decir, mi mamá me ha hecho esta alfombra. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar premios y vamos a entrenar que nuestros perros se queden tranquilos mientras nosotros ponemos los premios. Yo por ejemplo siempre hago esto así como circulitos, ¿vale? Para que se queden realmente entre la tela. Ellos ya están acostumbrados y solo se van a poner a buscar cuando les digan. ¿Vale? Esto cuesta un poquito al principio. Las primeras veces dejar que vean cómo lo hacéis para que sepan de qué va la historia porque realmente ellos al principio no sabrán qué es un juego de olfato. Y ya cuando queréis, preparados, listos, puesto. Cuando hagáis estos ejercicios y para esa atención podéis escuchar sus trufas, cómo hacen el sonido de cómo están buscando. Y así de esta manera están ejercitando el olfato y además están pensando qué es lo que tienen que hacer para conseguir el premio. Esto que tenemos aquí es una Buster Activity Mat. La compré cuando estuve en los Crafts y bueno, es una pasada. Consiste en esta alfombra que tú le puedes ir poniendo diferentes cosas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí van aquí escondidos. Lo ideal al principio, sobre todo, cuando son cosas así más difíciles, es bueno que vean cómo lo pones, ¿vale? Para que sepan un poquito qué hacer. Lo mismo, siempre que vamos a hacer un juego, los dejamos sentados y, puesto. Se tiene mayor complicación porque tienen que pensar cómo tienen que sacar. Y si os fijáis, cada uno de ellos utiliza diferentes estrategias. Algunos los utilizan en la boca, otros las patas. Vespa lo utiliza todo a lo bruto. Y aquí es importante dejarles hacer. Es decir, no darles pista, sino dejar que ellos vayan buscando cuál es la mejor estrategia para sacar los premios de dentro. Esto es posible porque ellos tres tienen mucha confianza y no tienen ningún conflicto con la comida. Si tuviéramos algún problema de este tipo, ya tendríamos que hacerlo diferente. No penséis que todos los juguetes interactivos tenemos que comprarlos. O sea, podemos hacerlos de manera casera. Hay muchísimas ideas y realmente cada vez salen más. Aquí, por ejemplo, tenemos una caja llena de papel de váter. Como veis, guardo todos los papeles que uso en la vida. Y dentro he puesto premios. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Sentados, quietos y buscamos. Y aquí veis, cada uno tiene la estrategia diferente. Como ves, los juguetes interactivos son una buena manera de ejercitar tanto el olfato, la mente como el cuerpo de tu perro. Estos juegos cansan muchísimo, así que los días que tengas poco tiempo o que hagan mal tiempo en el exterior, son ideales para hacer en casa. Y si te has quedado con ganas saber más, tienes el curso Juegos de Olfato que encontrarás en mi web pateeducadoracaina.com y ahí te espero con un montón de ejercicios más y de más información. Nos vemos en el próximo vídeo.